En este video tutorial vamos a aprender a hacer una camisa de niña con manga farol. Imprimimos el patrón en la impresora de nuestra casa y montamos los folios con celo o pegamento. Una vez montado recortamos por la línea de la talla que corresponda a la del niño o la niña a la que vamos a hacer la blusa. Los patrones son terminados, llevan costuras y bajos. Una vez cortado doblamos el tejido a la mitad con el derecho hacia adentro y colocamos las piezas de patrón. Recortamos todo alrededor al filo del patrón. Volvemos a colocar el patrón del cuello para cortarle las otras dos veces que nos faltan. De cuello lleva cuatro piezas de género. Cortamos los tres bieses que lleva para rematar el escote y el bajo de las mangas. Antes de quitar los patrones a las piezas de género, le damos los piquetes o aplomos y le marcamos el centro del delantero. Y por último cortamos las piezas que lleva de entretela. Dos piezas para la vista y dos piezas de cuello. Antes de comenzar a coser, nos preparamos la labor. Pegamos las entretelas a la vista y doblamos por el primer piquete hacia la parte del revés. Planchamos los bieses hacia la parte del revés como medio centímetro y las entretelas de los cuellos. Vamos a coser. Colocamos el delantero y la espalda con los derechos hacia adentro y vamos a coser lo primero los hombros. Cosemos a un centímetro, primero un hombro y luego el otro hombro. Antes de poner el cuello, le vamos a afinar. Le colocamos en la parte del cuello donde hemos pegado la entretela. Le colocamos en el centro y le vamos marcando con un lapicero. Vamos a pasar un punto a la puntilla por la parte de arriba para poder fruncirla y que quede más bonita. Si compréis la puntilla ya fruncida, pues esta parte no tenéis que hacerla. Tiramos del hilo de la canilla y vamos a ir colocando la puntilla por la parte del cuello donde no tiene la entretela puesta. Y por la parte del derecho la volvemos hacia arriba y la vamos a ir colocando justo al centímetro, hacia el interior. Y repartiendo con los dedos el frunce para que quede proporcionado todo alrededor del cuello. Cuando llegamos al final del cuello, tanto como al principio, tenéis que acabarlo hacia el lateral. No hacia la parte de abajo, hacia el lateral para que quede en disminución. Fijaros en el vídeo que termina a menos. Y con el otro cuello vamos haciendo lo mismo. Vamos colocando la puntilla alrededor, colocándola a un centímetro hacia adentro. Y la terminamos hacia un lateral. Una vez colocada la puntilla, colocamos encima la pieza del cuello que lleva la entretela y vamos cosiendo justo alrededor, por encima de la línea que nos hemos marcado con el lapicero. Vais estirando la parte de abajo del cuello. Y lo coséis hasta el final, haciendo la forma redonda justo por encima de la línea. Con el otro cuello hacemos lo mismo. Le colocamos encima y le cosemos alrededor. Si queréis, le podéis recortar antes de darle la vuelta. Y una vez dado la vuelta y planchados, vamos a colocarlos en el escote. El piquete que tiene es el que indica justo la posición del hombro. Le sujetamos primero con un alfiler al hombro y luego a cada uno de los extremos. En el centro del delantero y en la espalda justo en el piquete que indica el cruce. En la espalda tenéis que colocarlo en el del cruce, no en el de la vista. Y en el centro que queden los dos muy unidos. Y ahora le cosemos alrededor. Comenzamos por la espalda. Y le vamos a ir sujetando a un centímetro todo alrededor del escote. Cuando lleguéis al centro del delantero, que queden los dos juntitos. Que no quede ningún hueco entre ninguno de los dos cuellos. Que no quede ningún hueco entre ninguno de los dos. El cuello lo tenéis que coser justo hasta el piquete del cruce. Ahora para rematar el escote, por la parte del derecho. Comenzamos a colocar el bies. Por encima. Por la parte que no hemos doblado con la plancha. Esa parte queda hacia la parte de arriba. Y le vamos colocando todo alrededor. Hasta el final. Rematamos la vista. Subimos el bies hacia arriba. Y justo en la costura. Rematamos la vista por la parte de arriba. En el otro lado hacemos lo mismo. Subimos el bies hacia arriba. Y la vista la volcamos hacia el derecho. Y pasamos un punto justo en la costura. Y con algo que tenga punta. Le damos la vuelta hacia el derecho. Por la parte del revés. Volcamos el bies. Y comenzamos a coser por encima. Subiendo la costura de unión del escote con el cuello. Y volcando el bies hacia el interior. Hacia el revés. Lo vais rematando. Remetiendo con los dedos. Hacia el interior. Si veis que le cuesta o vuelve un poco más. Le dais unos piquetes a la costura. Le dais unos piquetes a la costura. Para hacer la manga vamos a ir colocando la puntilla por la parte del bajo a un centímetro de distancia con la puntilla en dirección hacia arriba. Y ese mismo pespunte le vamos a usar para hacer el frunce a la parte del bajo. Comprobamos con el bies para adaptar el recorrido de la manga al recorrido del bies. Y una vez comprobado por la parte del revés de la manga vamos a ir colocando el bies. Con los dedos nos ayudamos para repartir el frunce y lo vamos adaptando para que quede igual por todo el bajo de la manga. Una vez que le hemos cosido recortamos un poquito la costura. Y le volvemos hacia el lado derecho subiendo la costura hacia arriba y volcando el bies hacia el derecho. Y ahora le pasamos un punto al filo todo alrededor del bajo de la manga. Una vez que hemos hecho las dos mangas encaramos derecho con derecho y cerramos la costura o las mangas a un centímetro de costura. Le pasamos un punto a la corona de las mangas de piquete a piquete. Tiramos del hilo de la canilla para hacer el frunce y colocamos la manga en el cuerpo de la blusa. Hacemos coincidir la costura de la manga con la costura del costado de la blusa. El piquete de la sisa de la espalda con la de la manga y los dos piquetes con la sisa del delantero. Y con el último piquete de arriba de la corona con el hombro de la prenda. Con la otra sisa hacemos lo mismo y le pasamos un punto todo alrededor. Comenzamos a colocar la manga por la parte del costado. Y la vamos cosiendo alrededor, haciendo coincidir los aplomos. Y repartiendo el flojo con los dedos para que quede proporcionado. El piquete de la manga y los dos piquetes con la sisa del delantero. Y la vamos cosiendo alrededor, haciendo coincidir los gestos con la sisa del delantero. Y la vamos cosiendo alrededor, haciendo coincidir los dos piquetes con la sisa del delantero. Con la otra manga de la blusa vamos haciendo lo mismo. La cosemos todo alrededor repartiendo el flojo. Ahora vamos a rematar la vista por la parte del bajo. La volvemos hacia el derecho y le pasamos un punto como a 2 centímetros de distancia del final. Con el otro lado del bajo hacemos lo mismo, la volvemos hacia el lado del derecho y cosemos a 2 centímetros para luego hacer el bajo. Le damos la vuelta, sacamos las esquinas con la tijera o con algo que tenga punta y vamos comenzando a coser justo por el extremo. Y hacemos un dobladillo doble. De 2 centímetros. Y doblamos uno y luego uno. Comprobamos que los dos lados de la espalda quedan iguales y remallamos las sisas de la manga. Le hacemos los ojales al lado derecho como indica el patrón y le colocamos los botones en la espalda. Y a la parte del delantero yo le he colocado dos botones de adorno en el centro de la parte de arriba. Y ya está. Y ya está. Si te gustan estos videos, tutoriales para aprender a coser tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.